¡Suscríbete al canal! 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 honrada y pobre necesitan eso miren yo yo me la paso todos los días son cientos de mensajes que me escriben por youtube diariamente y son muchas personas las que me escriben diciéndome mira qué hago que en el mes pasado yo cobre y en este no en la persona que ha cobrado antes y no ha cobrado ahora como usted se da cuenta si le están haciendo fraude no míreme verifíquese en la plataforma quédate en casa entiende si dice que usted es beneficiario que usted se encuentra entre los beneficiarios me entiende entonces usted lo están estafando pero bien estafado santo y también hay que llamar a la conciencia aunque yo creo que el ladrón que hace eso no tiene conciencia porque como tú vas a decir a mí que personas que necesitan son pobres porque el sistema te registra como pobre a quien a quien busca eso que le dan que le dan por un motivo de pandemia porque ahora no pueden trabajar por la pandemia entiende cuidando su salud no no eso no tiene bueno señores miren si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo diré a la campanita para que le lleguen las notificaciones porque nosotros estaremos días tras días informándole de estas cosas importantes me entiende y es bueno de que usted se mantenga enterado porque el bono durará hasta diciembre que 31 de diciembre durará lo del bono durará no solamente el bono que está en casa la tarjeta tenemos para ti fase 1 fase 2 me entiende bono gabo de todos esos aumentos de la ayuda que están de gobierno serán hasta el 31 de diciembre entonces hay que prestarle mucha atención a eso claro esto fue todo por el día de hoy hasta la próxima lo dice santo ya